Ya sufriste cosas mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento veloz Ya que gracias a Dios uno no cree lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, a bailar